Tengo que cerrar la fosa común que abría hace un tiempo. Quizás tenga que apurarme. Viene el invierno. El verano no quemó el progreso porque nada ardió como queríamos. La violencia es un lugar común al que no tengo ganas de volver, de visita. Las cañerías traen agua desde un lugar que nunca vemos a la ciudad. Las fábricas traen pobreza desde un lugar que nunca vemos a la ciudad. La miseria trae agua desde un lugar que nunca vemos en la ciudad. Pongo los libros al sol para que alguien al menos tenga verano. Ojalá llegue el día en que no llegue el día. Voy buscando un fallo en la historia. Algo que me insinúe que ya es hora de recuperar la salud mental que el sistema nos arrebató. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La audición está sonando, puede que en el otro lado nos puedan ver Vivir, dejar, vivir, dejar, y es como la cosa más Sin más, sin más Se irá atrás Se irá atrás 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 Se le pasa el arroz, se le pasa Se le pasa el arroz, se le pasa Se le moja, se le moja el carbón Se le moja, se le moja el carbón Se le moja Si todo este color se apaga hoy Si todo este calor se apaga hoy ¡Suscríbete al canal! Si todo este color se apaga hoy Si todo este calor se apaga hoy ¡Se le va! ¡Suscríbete al canal! 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 Un paso delante del otro, es el que me mata las piernas Me mata bien el talpejo, es burla y palpejo Tocan su costa delante, o sea, con la nada que se hace No me hemos soñado un rato, no entiendes We days, we're on a sleep for love Llegan ananas, pegan bailando al sol We days, we're on a sleep for love Llegan ananas, pegan bailando al sol Llegan ananas, pegan bailando al sol Llegan ananas, pegan bailando al sol Música No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Estén clave Los médicos se opinan que estás paranoico Y tus orejas van a caer Necrosis y miosos, agnosis, estar lejos Depender Valiendo, valiendo Invasión Desinvasión 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 Toc, to, 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 ya una explicación o una cura Para esta pequeña estación de amor en el espacio Toc, to, 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 ya una explicación o una cura Para esta pequeña estación de dolor en el espacio Los objetos que me rodean no son reales, tampoco las personas Y los animales son un reflejo inalcanzable de mi anhelo Los objetos que me rodean no son reales, tampoco las personas Y los animales son un reflejo inalcanzable de mi anhelo ¡Ah, yeah! 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 No 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Distancia! 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 ¡ banjongamos! ¡Distancia! 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 Ya te dañe tu perdón Y el cuerpo no vuelve a aparecer Y ya te hicieron sentirnos No es imposible No es imposible Y en mi madre nunca soñó Para que el padre no vuelva a suceder Y la sangre nunca se alineó No es imposible No es imposible No es imposible Y en mi madre nunca soñó No es imposible 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven la nada! Llegaron sus manos para volverlas atar Romperán tu condesa del amor de Seattle Se exponen y aceptan los mitos de iniciación Se exponen y aceptan, se exponen y aceptan, se exponen y aceptan lo que cada queda Se exponen y aceptan los mitos de iniciación En la que chico, no hay más, esto es una fiesta y hay que bailar En la que chico, no hay más, esto es una fiesta y hay que bailar En la que chico, no hay más, esto es una fiesta y hay que bailar Palabras claves, para causar, alcalde y composito ¿Quién quieras? Palabras claves, para causar, alcalde y composito ¿Quién quieras? Palabras claves, para causar, alcalde y composito ¿Quién quieras? Palabras claves, palabras claves ¡No! 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 Fiesta en la esquina No, no me anima Ellos te traje chaqueta elegante Ellas se acercan bien distinguidas Fiesta No, no te creo Yo no te creo No, no te creo Yo no te creo No, no te creo Yo no te creo No, no te creo Esta es la galería Verde pobre que arde Te asomas en la vitrina Con el pelo en tu mina Tus zapatos son una ruina Y yo sé que buscas algo en las esquinas Si yo sé que buscas algo en las esquinas Y yo sé que buscas algo en las esquinas Extraños visitantes bailan para ti Bailan para mí Mi estado físico mental No me dejan bailar No me dejan bailar Extraños visitantes Bailan para ti Bailan para mí Mi estado físico mental No me dejan bailar 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 No, no te creo Yo no te creo No, no te creo No, no te creo Yo no te creo No, 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 no te creo Esta es la galería Darte pobre que arde Te asomas en la vitrina Con el pelo en tu mina Tus zapatos son una ruina Y yo sé que buscas algo en las esquinas Si yo sé que buscas algo en las esquinas Si yo sé que buscas algo en las esquinas Extraños visitantes Bailan para ti Bailan para mí Mi estado físico mental No te dejan bailar No me dejan bailar Extraños visitantes Bailan para ti Bailan para mí Mi estado físico mental modifier No te dejan bailar No me dejan bailar Extraños visitantes 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 Mi estado físico mental físico mental físico mental físico mental Extraños visitantes 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 Quiero tirar la guitarra por la ventana y no pensarte más Quiero quemar todos mis discos en una caja y no escucharlos más Quiero tirar toda mi vida a la basura y volver a empezar Sé que es difícil esta vez, pero no te preocupes Todo pasa y no quie Quiero tirar la guitarra por la ventana y no pensarte más Quiero quemar todos mis discos en una caja y no escucharlos más Quiero tirar toda mi vida a la basura y volver a empezar Sé que es difícil esta vez, pero no te preocupes Todo pasa y no sé Quiero tirar toda mi vida a la basura y volver a empezar Y no pensarte más Doc, ¿de qué está hablando? Veo dos posibilidades Una, podría verse a ella misma 30 años más tarde Lo cual solo le provocaría un desmayo O dos, el encuentro crearía una paradoja Que crearía una reacción en cadena Que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio Y destruir así todo nuestro universo Todo nuestro universo Viajamos, viajamos, viajamos Por distancias indescifrables Pero eso no logro que las cosas cambien Lloramos, lloramos, lloramos Y así nos hicimos grandes Pero eso no logro que las cosas cambien Entonces, ¿qué vas a esperar? Si nadie espera nada de vos Y ese aliento que te ves al gritar Es lo que te devuelve la voz Entonces, ¿qué te vas a esperar? Si nadie espera nada de vos Y ese aliento que te ves al gritar Es lo que te devuelve la voz Y entonces, ¿qué vas a esperar? Entonces, ¿qué vas a esperar? Si nadie espera nada de vos Entonces, ¿qué vas a esperar? Si nadie espera nada de hoy ¡Suscríbete al canal! Estaba caminando por ahí Nervioso, no sabía qué decir Estaba esperando en la vieja plaza del viejo hospital Llegaste más tarde de lo normal No importaba, solo te quería abrazar Ansioso, me reía de lo que querías decir sobre mí Pero la ansiedad maldita, inseguridad tal vez Preguntando todo el tiempo si te lo estás pasando bien Caminamos por el centro de la ciudad Los edificios modelaban al pasar Conocimos a un hombre deprimido Yo no tenía con quién estar Pero la ansiedad maldita, inseguridad tal vez Preguntando todo el tiempo si te lo estás pasando bien Debe ser la ansiedad maldita La inseguridad tal vez Preguntando todo el tiempo si te lo estás pasando bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué difícil es dormir con tanta preocupación sabiendo que mañana me espera lo mismo que hoy! Quiero saltar en el infierno, correr a trabajar, volver tarde y cansada y con más deudas que pagar Me deshumanizo y me lleno de tres, la vida es muy dura cuando no se purgué Dos días que hacen años y me acostumbré a no ver, más allá de la rutina que me paga el alquiler Producción y consumo, no hay nada más que hacer En un eterno mal infierno donde siempre fin te ves Me deshumanizo y me lleno de tres, la vida es muy dura cuando no se purgué Cuánto tiempo más tendré que aguantar así, persiguiendo espejivos en un desierto sustín Me deshumanizo y me lleno de tres, la vida es muy dura cuando no se purgué Pura contra pretensión, cuando crece la tensión, sabemos qué construir, no lo que son Con quien eres Se gastan con el tiempo Como mercancías Será la sospecha, será mi negación, lo cierto es que Ya no nos impactan, son tormentas y capricas Mis frases nunca claras, mi pretensión es invadirán Tu actudes perdidas, en el mar, muchas respuestas Te pongo a su fiesta, doy la cara y lo que es más Doy la cara y lo que es más Doy el tiempo Ya no nos impactan, son tormentas y se sabe lo que es más Cuántas años no se va a decir, pero me lleno de tres, la vida es más Lo que es más Que la vida es más Y nadie importa lo que pueda pasar ¿Cuántas bombillas que hay adentro de tu cabeza? ¿Será que estás reprimiendo algo? ¿Cuántas bombillas que hay adentro de tu cabeza? Y todos sabemos que estás a punto de cazar Acá, ¿cuántas? Todo es igual, siempre fue lo mismo Izquierda y derecha, se levantan pagos ¡Todos los recibimos! ¡Va a debotar los pobres! ¡Va a debotar los indios! ¡Va a debotar los putos! ¡Todos por culpa del terrorismo! ¡Siguen siendo lo mismo de ayer! Con distintas marionetas Te tiran el veneno, te dan el remedio Y vos no te das cuenta ¿Y ahora qué vas a hacer? Vos los pedías, los exigías Y los aplaudiste Cuando llegaron al poder La megaminería sigue siendo un negocio multimillonario El glifosato inunda los suelos de América Latina Los pueblos originarios son masacrados y silenciados Como en la campaña del desierto Mientras por la TV Nos venden discusiones entre supuestos progresistas y conservadores Pero entre ellos Se llevan las riquezas a cambio de nuestras vidas ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay robo! ¡Aquí hay robo! Cuatro nacionales que empezar a ir que no me quedan 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 que es horrible que no me quedan que no me quedan que no me quedan que no me quedan Insurrección Resurrección Y Pero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video